bueno amigos nada más es importante mencionar que estos subwoofers de la marca crack audio en el manual de usuario incluye aquí todos los parámetros que tal amigos estamos en el taller de un libre de cara audio y seguridad en morelos estado de mexico en esta ocasión vamos a hacer una caja acústica para un par de subwoofers de 10 pulgadas ya hicimos el cálculo de la caja sería algo algunos garabatos algo así pero ya hicimos el cálculo la caja tendría 3.2 cúbicos 3.2 pies cúbicos entonada a 38 agujeros y vamos a comenzar haciendo algunos de los cortes bien ahora ya tenemos todas las piezas vamos a comenzar con el ensamble de la caja acústica ya que tenemos el molde del aro para los tracabillos vamos a comenzar haciendo el corte vamos a darle con la caladora y vamos a darle una un paso final con la ayuda del router de esta manera con la plantilla ya con el uso del router vamos a crear un círculo perfecto para que quede viendas en todos los subwoofers los subwoofers estamos en la altura esta es la marca janel muy recomendada muy buena en un precio la verdad bastante bastante aceptable como estamos cinta doble cara tratamos de usar una que sea delgada de bastantes cintas son las caras que son 3 se me fabrica alguna de troopers varias marcas tienen cintas de doble cara pero son un poquito gruesas entonces cuando usamos ese tipo de cintas lo que hacemos es que cuando usamos el router tiene cierta flexión entonces va a tender a que la pieza no va a quedar aún usando una plantilla correcta no va a quedar con los mismos resultados con esta cinta y queda algo así Esta ayuda nos va a servir para marcar la, bueno en este cajón pero tenemos un doble bafle, que aparte de estética va a brindar mucha fortaleza a la parte frontal de la caja acústica, cuando aquí MDF de 18 milímetros, algo importante, aquí en la cara, una de las caras flotables, la que quedaría anterior al segundo bafle, usamos la medida interna del subwoofer, en la siguiente vamos a usar la medida externa, vamos a pegar alguna plantilla y vamos a verificar, y aquí esta, tenemos que esta es la medida perfecta que ocupamos, hay que contemplar que este cajón posteriormente se va a forrar con la alfombra, y la alfombra tiene cierta, ocupación de espacio, por eso es la tolerancia que tiene, ya sacamos su tolerancia vamos a cortar, para no equivocarnos, que luego llega a pasar, vamos a ver el router también aquí, aquí vamos a hacer el router, aquí vamos a hacer el primer paso en calador, y lo mismo que en el puerto, en el puerto hoy nos vemos todavía en la laughs y en el puerto en el puerto aquí está el frontal al final va a tener un aspecto algo parecido a esto vamos a emparejar nuevamente con el ruptel volvemos a verificar esa pantalla que vamos a la mesa despejada limpia de herramienta y con el espacio suficiente para que se pueda manejar piezas grandes como esta para no ser algún accidente en algún momento esperamos que el router se detenga por completo y ya procedemos a retirar la pieza hay que asegurar siempre que la pieza esté firmemente sujeta al material bien aquí vamos a hacer un paso más vamos a darle algo de curva para eso vamos a caer la punta del router aquí vamos a apoyarnos de esta punta viene siendo similar a una la clásica round over pero viene pues da un efecto distinto y se ve la verdad muy bien vamos a ver como se va a ver antes vamos a identificar primero cuál va a ser la cara como ven ahí eso tiene tiene su lado entonces lo marcamos ya sabemos el lado es el que le vamos a dar la curva y aprovechando vamos a darle esa misma curva en esta parte y en la parte del y entonces ya nos damos una idea de cómo se va a ver el cajón ya terminado y vamos a usar esta esta broca posteriormente ya hicimos la medición y sabemos que cuál es el baldero que vamos a usar para este para esta aplicación bien estas son las piezas laterales del cajón tenemos identificado el lado de afuera vamos a usar esta broca y este sencillo paso nos va a dar un aspecto distinto a la hora de forar el cajón tenemos esto es el radio que esto nos va a permitir forrar el cajón de una mejor manera ya estando ensamblado para ver la música ya también lo marcamos queda marcada así que vamos a fijarlo se dan cuenta estamos redondeando las esquinas esto es afín de de que el aire con la menor flexión increíble eso que pueda generar turbulencia o un soporte a la hora de estar tocando entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver Si nos damos cuenta ya vamos viendo más o menos la hora de forrar el cajón, podemos esconder más fácil la alfombra en esa parte. Esto es para sostener básicamente y ahorita vamos a poner también fijas de manera. Muy bien, vamos a proceder a ensamblar esta pieza. Posteriormente vamos a poner el logo de Taller en alguna parte de aquí. Vamos a fijarlo y posteriormente vamos a mostrar como integramos el logo de Taller. Bueno, aquí vamos a integrar el logo del Taller en la caja acústica. Bien, vamos a hacer aquí la integración del logo. Vamos a dar paso al router. Ya estamos aquí preparados con la broca. Bien, aquí vamos a darle curva a la parte frontal del cajón. Como bien vemos tenemos un doble bafle, así que vamos a darle algo de curva para que no quede así tan cuadrado. Bueno amigos, hasta el momento así va a quedar la caja acústica. Aquí concluimos este video. Ya está prácticamente ensamblada toda la caja acústica. No más falta montar los subwoofers. Desconectarlos y tapizar la caja. Aquí está el último paso que se hizo en la mesa de trabajo con el router. Se curvió un poco las orillas de la caja acústica para que no quede tan cuadrada. Y se hizo aquí el espacio para poder integrar el logo del taller de instalación. Estén pendientes del siguiente video porque vamos a mostrar el proceso de tapizado o forrado. y por último vamos a conectar los subwoofers para que se den una idea de cómo se desempeña este par de subwoofers de la marca mexicana crack audio de 10 pulgadas.